Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches mis queridos amigos, donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre en este momento, un saludo muy grande para todos ustedes y mis agradecimientos una vez más, como siempre le digo, aquí en este su canal Ilsea TV, usted es la prioridad. Así que déjeme darle una muy bienvenida, sea usted muy bienvenido en esta ocasión que les vamos a traer algo muy diferente, pero muy bueno como siempre. Pero antes déjeme mandar ese saludito hermoso para mi querida Emeline. ¿Dónde estás Emeline en este momento? Ya se, está sentadita mirando este video con tu familia. Muchas gracias. Y así mis queridos amigos, a todos ustedes muchas gracias y un saludo muy especial. Así que en esta hora, pues como siempre, con nuestras recomendaciones de cosas que probamos y qué opinión es la que damos, yo traigo mi humilde opinión para estos perfumitos que he probado y que me han encantado. Así que vamos a empezar por el número uno, acompáñenme usted. ¿Cómo ve este perfumito? Este es el Modern Mousse de Stilauder. Este es un perfumito rico, sabroso, con aromas, con aromas a raspberry, pimienta, es una pimienta rosadita, muy aromática y con aromas a rosas frescas, con aroma a jazmines y a magnolia. Este es un perfume que lo recomiendo. Es un perfume rico y sabroso que a mí me encanta. Es riquísimo. Yo se lo recomiendo a todos ustedes quienes lo quieran probar. Puede buscarlo y recuérdese que se lo recomendó Ilsea TV en el canal de YouTube. Y así mis queridos amigos, pasamos al número dos. ¿Qué traemos en este número dos? Traemos el Ralph Lauren. Para mujer, Ralph Lauren Woman se llama este. Y este lo traemos con sus aromas ricas y deliciosas, muy florales, muy afrutados. Ay, esto está muy delicioso. Déjeme sentirlo y mostrárselo. Este es un clásico y es muy femenino y dulcecito. Este es otro perfumito que yo se lo recomiendo y que a mí me encanta mucho. Este es uno de los que muy pocas veces lo sacamos y lo tenemos ahí guardadito. Este está muy bien clasificado. Se los recomiendo, mis queridos amigos. Pruébelo usted también y dígame en los comentarios cómo le pareció. Y vamos a pasar al número tres. Este número tres es el dulce o dulce cabana. Muy sabroso y rico. Mire sus presentaciones, muy bonito. ¿Qué le puedo decir yo? A mí me encanta este perfumito. Lo traemos con estas aromas ricas, dulces, riquísimo. Que huele este perfumito también. Este perfumito viene con sus aromas afrutados. Trae magnolia, trae mandarina, trae naranja. Un aroma suave y muy rica a coco. Es un perfume que también se los recomiendo, mis queridos amigos. Por si usted lo ve por ahí, anda buscando un perfume, pues acuérdese de que también este perfume se los recomiendo yo. Si gusta probarlo. Yo sé que muchas de las veces, yo he visto que andan ahí muchas personas en las tiendas y no se deciden cuál agarrar. Porque a veces pues cuesta encontrar algo que te guste, algo suavecito. Y por eso es que a mí me gusta probar los perfumitos. Siempre los ando buscando. Como verán aquí algunos en versiones muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y los pruebo primero para saber cómo huelen. Y si me gusta, pues ya los compramos después. Así que yo les recomiendo que si usted no se decide por un perfume, tal vez porque no sabe si le va a gustar. Siempre yo les recomiendo que busque en las versiones pequeñitas y que usted los pruebe. Y esta es la única manera que va a estar seguro que le va a gustar lo que se está llevando. Así que yo les recomiendo el dulce Gabbana Garden. Este es el Garden. Es un aroma pero bien exquisita. Y así también vamos a pasar al hermanito de este. Este es el dulce Gabbana Shine. Este nos trae sus aromas también afrutados. Déjeme decirle que en todos estos perfumes por lo general están afrutados. Todos estos perfumes huelen suavecito, huelen muy bonito. Y este trae sus aromas florales, afrutados. Este huele a jardín, a fresco, a un jardín lleno, lleno de sus florecitas frescas. Muy aromático a esas flores de blosón. Este trae maderas blancas, este trae esas maderas australianas, unas maderas muy aromáticas. ¿Qué le parece a usted? Vamos a rociar este por aquí para que sintamos su aroma muy especial que tienen estos perfumitos. Ay, qué rico de verdad. Este me huele muy, muy fresco, mi querido amigo. Este es un perfume muy especial de verdad para mí porque a mí me gustan las aromas frescas. Y este huele muy fresquecito. Y así que mi recomendación para todos ustedes, los que están mirando este video, es que todos estos perfumitos de los que le he hablado aquí, son frescos, afrutados. Y de verdad que le van a encantar si usted busca un perfume. Si en estos momentos usted tiene que ir a la tienda a buscar un su perfume para usted, para regalar a su hermana, su mamá, su esposa, su novia, su amiga. Usted recuérdese si ve uno de estos que yo se los estoy recomendando y que están súper, súper deliciosos en sus aromas. Y como siempre, yo les recomiendo, mis queridos amigos, a todos ustedes, no duden en buscar las miniaturas también. Nunca se olviden que estos perfumitos son los que nos ayudan para buscar nuestros perfumes en grande. Porque así si a usted no le gustó, simple y sencillamente, no gastó mucho, no va a perder mucho y ya no lo va a comprar. Así que mi recomendación para este día es que usted me diga cuál de todos estos a usted los ha probado y le han gustado. ¿Ha probado estos usted? ¿Cómo le han gustado? Díganme en los comentarios qué le parecen. Estos son unos clásicos muy sabrosos. A mí me encantan. Quiero decirle que especialmente este me encanta muchísimo porque yo le siento un aroma como a miel, a una miel suavecita, rica y agradable. Así que mis queridos amigos, ¿qué les ha parecido este pequeño y humilde video? Lo he hecho con todo mi corazón, con todo mi amor para todos ustedes, con mis humildes recomendaciones. Pero no se olvide usted también de decirme en los comentarios qué me recomienda usted a mí. Así que yo le deseo que Dios le bendiga y que siempre esté con ustedes y con todos nosotros. Y que no se olvide usted, si aún no se ha suscrito y está viendo este video, no se olvide de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Este es su canal, Ilcia TV, para ustedes y por ustedes. Así que muchas gracias una vez más. Gracias por esa suscripción que usted me ha regalado. Gracias por mirar este video, por darle like y por comentar. Y por no olvidar su campanita. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y muy bienvenidos siempre que gusten. Estos videos están ahí para ustedes. Nada más, busquen el YouTube y busquen Ilcia TV. Y aquí les recibimos con mucho amor y mucha alegría. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite. Adiós.